Estamos en el mercado en esta mañana con el channel de Cano Trigos y su psiquiatra global en entrevistas sobre ventas en la ciudad de Los Acaritamas. Magda, ¿cómo te está yendo en estos días de pandemia en relación a la venta de pescado? ¿Qué es tu trabajo? Pues en relación a la venta sí está muy bajita, no hay una arrumallación de gente para hacerse manas altas que no se diga, para hacerse manas altas que generalmente la venta aumenta, está muy baja a lo normal, a lo de todos los años. Pero con la misma sensación de que la gente ahorita se está sufriendo son de víveres, lo que es aceite, café, panela, o sea, de víveres que no son perecereros tantos como el pescado. El pescado es una cuestión de, como la verdura o las frutas, de venta rápida, no es de comprar y de pego algo y ya, no, no sé si es el problema. Lo que es la llegada del pescado aquí a la ciudad y que llegue a tus manos o a tu negocio, ¿cómo va? No, en ese sentido sí está entrando bien, los carros han estado entrando, o sea, pues, obvio, se les ha bajado a ellos también la venta, ¿no?, a los mayoristas, porque ahorita no viajan tanto o no traen la misma capacidad que traían antes, pero el resto se está entrando normal. ¿Y ha habido impacto en eso de que el pueblo o la ciudad se ha volcado a comprar, a tener en sus casas por esto de la pandemia? Claro, porque la gente en CIPEN no se está cuidando. Entonces, por lo menos ayer, ayer fue sábado, fue un día demasiado, o sea, de matazón, había mucha gente aquí en el mercado, había gente sin tapabocas, sin guantes, gente que no se estaba cuidando. Entonces, uno en sí también se arriesga, porque es que el problema es que hay es que con tanta cooperación de gente se supone que debe haber un espacio entre ellos, y nada, la gente no respeta a eso. ¿Y cómo ves si esto llega a seguir otros meses más que puede ser de tu venta o de las ventas a nivel general aquí de pescado en Ocaña? Es decir, la situación sigue así, para un largo periodo de tiempo, complicado un poco la verdad, más grande, te agradecemos que nos hayas permitido la entrevista para nuestro channel de Carlos Trigos y su psiquiatra global. Bueno, siempre la orden, buen día. Gracias.